¡Hola amigos de Muscular Development! Estamos en el Arnold Classic, acompañados por mi gran entrenador y amigo Milos Arcev. Él está con su marca de nutrición deportiva en este evento. Y tengo una gran noticia para vosotros, todos los seguidores de Muscular Development de México. Vais a poder disfrutar de un entrenamiento y de un seminario de Milos Arcev. Milos, cuéntanos un poco acerca de este proyecto que tienes en México. Y ahora, por la primera vez, voy a estar ahí para introducir ese sistema y entrenar a los chicos mexicanos que vienen a sobrevivir mi campo de entrenamiento. Ok, él nos cuenta que va a estar en México con Alberto Sevilla, es un buen amigo de él, para hacer un entrenamiento basado en la hiperemia para muchos atletas de México. Así que permanecer atentos. Esto va a ser el 29 de noviembre y en diciembre también estará un par de días en México. Así que, por favor, manteneros latentes y atentos a esta noticia. Ok, Milos, además de lo que es este proyecto que tienes en México, ahora mismo, sé que estás con una marca de nutrición deportiva. Ahora tienes una marca especial para los atletas. Habla de esto, por favor. Sí, desde el último año tengo un producto de Milos Arcev Signature Line que distribuyo internacionalmente. Estoy enfocado ahora mismo en Latinoamérica, en realidad, y por eso creo que voy a estar haciendo muchas cosas con Muscular Development Latino. Me gustaría introducir mis suplementos en México también, Brasil, Argentina y todos los otros países. Es un diseño especial para mis principios de la hiperemia, que aumenta la fuerza de los músculos. Así que tengo 25 productos diferentes a este punto para introducir a todos los atletas que realmente quieren tener buenos resultados. Ok, él nos habla acerca de que próximamente vais a tener su marca de nutrición deportiva en Latinoamérica. Está introduciéndola en todos los países, vais a tenerlo como muchas más veces en todos estos países como Brasil, como Argentina y demás, para poder contar con sus productos de nutrición deportiva y poder saber también mucho más de la hiperemia. Milos, unas palabras para nuestros seguidores a Words for the Muscular Development FAMS. Muscular Development FAMS is one of my favorite magazine. For many years I've been with Flex, but I have to say Muscular Development FAMS is the premier magazine in the world. I want to also introduce to Muscular Development people my new fiancé from Serbia. This is Marcos, she's a fashion model. And we're right now relocated from Alicante, Spain, to Belgrade, Serbia, and I'm on both places. I'm, of course, great friends with you. And we're going to continue our relationship. And soon I'm going to probably doing something about Muscular Development Latino. Bueno, que sepáis que Milos Arcef va a ser uno de los colaboradores de Muscular Development. Vamos a tener en todos los números que saquemos en España un artículo que va a escribir acerca de entrenamientos y dieta y manteneros latentes y atentos a toda esta información. Desde el Arnold Classic, un saludo muy fuerte. Milos Arcef, Sergio Fernández, nunca te des por vencido, amigo. Milos Arcef.